¿Qué? Jajajaja No, no hay hace muerte, ya me ganaste AQUE? Ya me ganaste ya tío, ya me ganaste ¿Por qué? Yo no tengo nada equipado Me encantó, ¿verdad? A menos que haga esto O-O METS SACK! O-O METS SACK! O-O le mete, me matan, tio matame 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 me voy a atacar me voy a atacar me voy a atacar me voy a atacar no sabía que tenía la armadura ya puesta ya el control no 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 yo no me voy a atacar a la siguiente contigo musulman ya me voy a atacar no maldito internet maldito internet maldito 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 Ah no, tu eres este tío ¿Te gusta? Ah, vale, déjame Ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Quiero ver cómo va a perder el tío ¡Pagazo! ¡Pagazo! Otra, 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 otra vez, otra vez Oscar, no te veo Cinco, cuatro, tres No los veo Cero Odio mi pato gallina Mentira, lo amo, porque es mi bebé Pato gallina ¿Por qué tengo una subida para arriba? ¿Acaso tengo alguien que... Dios, me asustó la gallina el miércoles ¿En serio te asustó el pato gallina? Sí Solo tengo un cofre No, atrás hay otro No, no tengo otro atrás No Uy, uy, uy También tengo mi fin Que me apoya Me cayó el guardián ¡Un guardián! Oh my god Un guardián Un guardián Oscar, un guardián Una tarta ¿Quieres una tarta? La regalo Vendo tartas Vendo tartas Tengo algo explosivo Tengo algo explosivo Tengo algo explosivo No, vaya... Sí Maté a uno Voy a el otro ¿Cómo dices? No Te mataron ¿En serio? Tenía un arco explosivo y me vino otro por encima. Y eso es pixi. ¿Me estás viendo? Sí. Bueno, bueno, vale, vale, te estoy viendo. Hay uno como al otro lado. ¡Mira, aprovecha! ¡Está picando obsidiana! ¿Dónde? Está al otro lado. ¿Se cayó? No, está vivo. ¿Al otro lado? ¿Por acá? A ver. ¿Dónde está tu bosca? Que ya te he perdido. ¡Ajá, sí! ¿Por dónde vas? ¡Ahí! Está picando con un pico de madera. ¡Ese va a tardar mucho! ¿Estás demasiado, no crees? Esa es madera. ¡Corre, que ya lo rompe! ¿Cómo me voy a romper con madera? Esa es brillada. ¡Bátalo! ¡Bátalo! Que lo mates. ¿No entiendes? Listo. Ya iba a morir igual. Te salgo yo. No hay nada. No tengo nada. Orquídea azul. Mira, si estuvieras, te hubiese dado una orquídea azul. Oscar, el otro está en el centro. ¡No, mentira! ¡No está en el centro! ¿Dónde está? Vale. Ajo, está cerca de mi isla donde yo morí. Ya. ¿Es lejos? Uno. 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 Estoy contando las islas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Por donde está todo el de la isla. Por ahí. Por ahí. Por ahí estoy. ¿Estoy bien? Sí. Uno. Vamos a descontar lo que estás viendo. Uno. Dos. Tres. Cuidado que en la tercera isla hay un slide. Cuatro. Cinco. Corre que va al centro. ¿Se va al centro? Sí, sí, cinco. Entonces me voy al centro. Solo son cinco para que llegues. No, no vayas al centro. Hazme caso. Sí, voy al centro. Te voy a decir el hashtag otra vez. Hazle caso a Irsy. Sí. Te puedes ir a la nube donde estás yendo, ¿viste? A donde estás yendo esa isla tiene al frente una nube. Puedes ir ahí y atacarlo. ¿Dónde está? Él. Al frente. En la nube. No sabes de dónde. Ve a la nube esa. A la nube. A la nube. A la nube. A la nube. Ya. Espera que no tengo bloque. Se está desmoronando el mundo. Ya, sí lo paso, sí lo paso. En la nube. No. sabes yo apago el fuego yo se quitar y apaga llamas algo en el infierno espero que andas en fuego a esta espero que andas en fuego por donde voy para donde esta, ay que patadina a ese frente, al frente de la nube esta chochacha donde esta la lava yo envío oscar esta se va de retiro yo viste esta? ah ya lo vi ya se esta parado con huevos dios mio le toco una trampa de lava ay se salvó y ahora no tengo bloques que uso? no se no hay nada por aca cerca? no lava lava pero si en la isla si eres madera ah verdad pero como regresas? no hay una de las has женщinas no hay algo para que no me esté haciendo eso ahora si estamos hablando una hora ahora si tú quieres que lo mate? si mátalo 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 quítale la vida Ya. Toma. Murió. Mira po' bichito. El tiradeo. Nunca entré en el survival duval survival. ¿He entrado nunca? Ya, ya, ya. A ver, acepta. Vamos a jugar uno survival. No, no quiero enseñarte, mira. Todos mis territorios. Hola. Mira, yo estoy. ¿Por qué tenés esa cabeza? ¿Ah? ¿Por qué tenés esa cabeza? A ver, es de la que me gané en el pvp. Ven acá. Es que todo esto es tuyo. Si. Entra, entra. Listo, voy a guardar. Mira, mira, ven. Por aquí. Saca vida a las bolas de nuevo. Espera, espera, pasa acá. No. Solo que... Tanto quieras, toma. Tanto quieras, toma. Jugarlo y a ver. Si eso no puedo. Si, si puedes. No puedes. Pero arriba, arriba. ¿Por qué me matas mi...? Mi hombre de mierda. Mira... ¿Por qué. tema. Gracias.